La Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz ha trasladado a la Junta de Andalucía la petición de que se permita a todo el comercio de cercanía, y no sólo a las jugueterías, y a las actividades consideradas esenciales, abrir al menos hasta las 20 horas en este periodo de campaña de Navidad qué tan importante es para el sector. En una nota han señalado que esto es de vital importancia si se quieren mantener las empresas y el empleo en un sector que ocupa el 23% de la población y aglutina al 30% de las empresas. FEDECO ha afirmado que los comercios aplican todas las medidas de seguridad recogidas por la normativa, siendo los aforos muy limitados, y ponen en evidencia su buen funcionamiento porque no se están produciendo contagios en los establecimientos. La Federación del Comercio de la Provincia engloba a numerosas organizaciones empresariales del sector comercio, que a su vez agrupan a un amplio número de empresas de la provincia. FEDECO tiene por objeto la defensa, representación y fomento de los intereses empresariales del sector del comercio y afines.